El Pueblo El Pueblo Vas a botar ahorita La demás ha mojado Se recoge Peweb Oye, oye Dale direcion pey Mascota Vamo Mascota Buenas tardes amigos de Desde la Cancha Perú Hemos regresado por supuesto a Daniel Hernán Itobar Para seguir con esta segunda jornada De la Liga Distrital de Comas En pantallas Los equipos De Huracán Boys Aquí vemos al cuadro rosado Bonita camiseta La del Huracán Boys Y por supuesto Reunidos Los jugadores De la Academia Cañete En Comas Las arengas correspondientes Los árbitros Están en la contienda Hoy O este partido Le toca dirigir a Chamorro Es que espera Aquí está entonces La gente de Huracán Boys Al menos Al menos tengo a los dos Que van por izquierda A mi me sobra y me basta La foto para el recuerdo Está el señor Marco Villaflor La figura por supuesto Siempre impecable en el trabajo Se recorre todos los campos de juego Está en Comas también ¿Verdad? Y ahora Seguimos en vivo y en directo La banderola de Huracán Boys ¿No te has percatado? Este Anthony Que está ahí postrada En la parte de la izquierda Inferior ¿No? Podemos hacerle en Zoom Para poder verificar Ahí está La banderola de Club Deportivo Huracán Boys Fundado El 2 El 28 De Julio Puede ser Luego voy a corroborar Aquí hay un Un amigo Por supuesto que está Es delegado Y entrenador También de la gente De Huracán Boys Va a comenzar el partido Ahora sí Empieza a dejar sus saludos Vamos a vivir Primeros 35 De este compromiso Todo a través Desde la cancha Perú En vivo Y en directo La va a mover El cuadro De la academia Pone orden El árbitro Última detalles A la que no se les pase nada Y por supuesto Podamos Podamos vivir ya El inicio de este partido Estamos a través Desde la cancha Perú Así es Con camiseta blanca Short blanco Y una franja Horizontal De color azul El cuadro de la academia Cañete Y vestido de rosado Huracán Boys Todo de rosado Camiseta Short Y medias Quiero felicitar a la gente de Huracán Boys Y también a la gente de la academia Porque los números Dan contraste Eso quiere decir que permite la facilidad De poder verificar Qué jugadores llevan esta indumentaria Porque hay algunos por ejemplo Que visten de color dorado Y su número de camisetas son de blanco Entonces no se puede distinguir Comienza el compromiso No estamos en vivo y en directo La mueve la gente de la academia Rechazaba la defensa Le decían que se hablaran Y va ahora Tabara por la pelota Está yendo la gente de la academia Por el medio Atacando el cuadro blanco Levantan el esférico Despejada con todo el defensor Intenta nuevamente el equipo Albo Albo Por el medio campo Y en terreno contrario Pierde la pelota Valdez Se viene la gente De Huracán Boys Por el costado derecho Arriba se encuentra en solitario Pidiendo la pelota a Campos El número 11 El delantero de Huracán A ver si juegan con él Viene el centro efectivamente Para Campos Dentro del área Se quiere hacer del espacio Antes una infracción Un empujón Por parte de Campos El tiro libre en salida Que le corresponde A la gente de la academia Desde el fondo Lo saldrá jugando ahora El cuadro Albo Aquí la tiene el número 24 Por el medio campo Elabora y abre el juego Ahora por el sector derecho De esta forma Intenta salir tocando El cuadro de la academia Cuidado Que va a robar Por este sector La gente de Huracán Boys Para controlar el balón Arriba la espera también El jugador Campos Por el costado izquierdo Lo vemos ubicado A Rossi Y a Tabara Va la academia A ver pasa la mitad de la cancha Seguiendo la academia Por el costado izquierdo Puede venir la apertura El marcador Y además también sacar el centro El pase en primera Buscando al compañero Desde el fondo El capitán Que pone orden Marín Abre por el costado derecho La salida de Huracán Boys Que es prolija y rápida El tránsito rápido Defensa ataque Arriba se lo están pidiendo El número 11 Campos ¿Qué pasó? Profe Antes ese balón Se perdió Diza lateral El segundo partido El segundo partido En el primero Pero Vanerín Así es Lateral Defensivo Que le corresponde A la academia Zoom Ahí está el lateral Ya bajó la intensidad El sol Ya no quema Solo abriga El gramado Del Daniel Hernán y Tobar Repetimos resultados A primera hora Lo ganó El equipo de Cultural Comas A Deportivo Piedra La que se está complicando Dos encuentros Dos derrotas Mientras que Cultural Comas Inició su participación Con el pie derecho Vamos a esperar también La confirmación De las alineaciones Junto a Piero Brandes Presionaba El jugador Campos Desde el fondo En salida la gente Del cuadro De la academia Aquí va por el costado derecho Zalapeyana Junior Salida también Rocia la marca No recupera La pelota Huracán Sigue controlando Y bien por la gente De la academia Intenta ir El equipo blanco Se recoge bien Desde el fondo La gente De Huracán Boys Se barre ahora Con todo el partido Trabado Impreciso para ahora En el primer tiempo De este compromiso Recién hemos pasado La barrera De los tres primeros minutos De juego Cero para Huracán Boys Cero Para la gente De la academia Que ataca Ahora El cuadro rosado Por el costado derecho Está esperando su oportunidad Ramírez O mejor dicho Era Campos Desde el fondo La va a mover El cuadro de la academia Ya estamos Con Piero Brandes Y las alineaciones De este compromiso Adelante Piero Reiterándotela Buenas tardes Gracias George Palacio Marín La academia Que tiene Uniforme blanco Alineas de la siguiente manera Golero Número 1 Vázquez 3 Herrera 4 Minaya 27 Ojeda 20 Cordero 13 Ponce 17 More 24 Para Miranda 7 Jason Mendoza 16 Pérez Y Cazaquilla Número 30 Irving Mendoza Por su parte El cuadro rosado de Huracán Boys Tiene a la siguiente Oncena titular Guardameta Guardameta Número 21 Ramirez 13 Requejo 5 Ayala 4 Gallo 17 Rossi 20 Hernández 6 Tuesta 10 Castillo La 8 Le corresponde a Tavara 25 Rodríguez Y Camiseta Número 11 Campos Son los 11 titulares del cuadro rosado Informo Win Espor Espor Y también Peruchos Barber Chop Por supuesto La mejor barbería Aquí en Lima Metropolitana Desde el fondo Jugará la gente de la academia Se preocupe caballero Gracias igual siempre por la amabilidad Desde el fondo Ira Vásquez Ahora sale jugando Minaya La tiene el número 24 que es Miranda Sacará y reventará con todo nuevamente Minaya La va a recoger Rodríguez Aquí va cubriendo la pelota Rodríguez Deja que se vaya ese balón al lateral Aquí se viene Huracán Boyce No lo controlaba Castillo Intentaba mirando también Por el costado izquierdo iba Ponce De manos en ofensivo el cuadro de Huracán Boyce Que va en busca del primero Tenemos resultados previos Piero Grandes ¿Cómo quedó la fecha pasada la gente de Huracán Boyce? Igualó a igual Igualó 2 a 2 Iba ganando 2 a 0 Y finalmente se dejó empatar el cuadro Rosado Y mencionar que en el primer partido Cultural Comas superó 2 a 0 a Pirola Además árbitro principal de este choque Señor Pedro Chamorro Primero asistente José León Segundo juez de línea Carlos Coragua Tiro libre Para el cuadro Rosado Muy bien Seguimos en vivo y en directo A través de desde la cancha Perú El juez Chamorro Que evitó una falta El tiro libre hacia adentro Que le corresponde a la gente de Huracán Boyce Va al número 5 Ayala Veremos Esta es la posibilidad clara que tiene el cuadro Rosado para abrir el marcador Se acomoda Pie derecho Le va a entrar Ayala Ha subido el capitán Gallo Vamos a ver Aquí el centro para Marino Aquí se eleva Marino ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 De Huracán Boyce ¡Arriba! ¡El cuadro rosado! ¡Gol! Balón detenido al segundo palo ¡Gol! 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 Me parece que termina anotando el primero Veremos Si no lo hizo Gallo, lo hizo el compañero Lo pasa a ganar El cuadro Huracán Boys 1-0 Piero Si, un tiro libre que parecía Que no traía consecuencias Al segundo palo Y se eleva muy bien Gallo Y vence al golero Del cuadro de la Academia Vázquez Parecía que no traía consecuencias Que era un tiro libre fácil Pero Gallo se dio maña Para cambiar de dirección al esférico Y vence al golero Vázquez Se pone rápidamente Adelante en el marcador El cuadro rosado de Huracán Boys Que ya gana por 1-0 Y usted lo vive a través Desde la cancha Perú Página oficial en Facebook Sigan a través de nuestras redes sociales Ataca O atacan, mejor dicho, el número 7 Mendoza Aquí la tiene Jason Mendoza Intenta amar Recuperando estaba Barizales Cuando para el costado izquierdo Se viene la gente del cuadro rosado Se le pasaba el balón a Castillo Finalmente De manos en salida del cuadro De la Academia Aquí el balón en el medio campo Sacaba de esta forma Cordero Lo están buscando el delantero Pérez Otro balón Desde el lateral Que le corresponde a la Academia Irá nuevamente El jugador Cordero Aquí la tiene Cuidado El 27 queda La contra Y el servicio de Rodríguez Para buscar a Tavara Y la va a ganar Tavara Está esperando también el jugador Campos El cambio de banda Puede estar el segundo Viene el disparo La defensa bien parada De la gente de la Academia Y ahora se viene la contra Falta en perjuicio de Ojeda Tiro libre en salida Piero Sí, tiene gente rápida En materia ofensiva El cuadro de Huracán Boys De contraataque Lo tiene a maltraer Al elenco de la Academia No creo que Primeros minutos Un partido donde Por momento Maneja el esférico El cuadro rosado De Huracán Boys Como en estos momentos Aquí cuidado Hay una pierna extendida Una mano Veremos Lo cierto es que hay un tiro libre Claro La María Para el jugador de La Academia Banderín arriba Del juez asistente Coragua Que está ubicado En la parte posterior O al frente De nuestra cabina De transmisión Estamos en vivo Y en directo Voy a confirmar El amonestado Parece Aquí lo vamos a ver Cuando gire Y podamos ver El dorsal De este jugador El tiro libre Cuidado que conversa Coragua con Chamorro Que le lleva más de Sí Papá e hijo Papá e hijo ¿No? Papá e hijo Mira Chamorro me dirá Un metro noventa y dos Y Coragua Un metro sesenta y cinco Mira que esa diferencia Y ese que está con Chipón Cartulina María De eso que está Con Coragua Con el Eva Techuza No siempre ha sido Espigado Pero un árbitro Bastante correcto Mi estimado Pedrito Chamorro Empieza a sacar La Cartulina María El árbitro principal Básicamente para Jugadores de la Academia Y también para Uno para el de Huracán Boys Es el jugador Hernández El tiro libre Que le favorece Entonces Huracán Boys Por el costado Derecho Le va a pegar Reduejo Veremos Le va a entrar Aquí en el balón Viene el servicio Saca la gente De la Academia Que revienta con todo Para la contra La quieren armar Con Mendoza Y la ganan Bien Mendoza Falta Falta en el medio Campo Amarillo Además para Tuesta Que se sorprende Dice yo no hice nada Pero me parece Que en la infracción No hay duda No se guarda la tarjeta De Chamorro No se guarda la tarjeta Van creo que Diez minutos Ya han mostrado Tres cartulinas amarillas Dos para la Academia Y uno para Huracán Boys Drástico Severo Hasta el momento El árbitro Pedro Chamorro Correcto Piero Se viene ahora La gente de la Academia Viene al centro De Ojeda Se eleva con todo El defensor Atrapará Con tranquilidad El golero Ramírez Cabeceaba Herrera La contra Que venía para la gente Huracán Se eleva El balón luchado En el medio campo Aquí va Campo Con golpe de cabeza Rechazo al defensor Ojeda complementa Y va por el costado izquierdo Se complica un poquito More Ahora si Herrera La va a sacar largo Herrera Campo contrario Se eleva con todo También El cuatro gallo Y recupera la pelota Va Hernández Quedó sentido Un hombre La gente de la Academia Piden asistencia médica El juez Chamorro Que le dice Aguanta todavía Seguimos Uno para Huracán Volvieron Cero Para la gente de la Academia Paraliza las acciones El electro Chamorro Para salvaguardar la integridad física En este caso Un jugador de la Academia Ya se puso de pie No A ver Prueba A ver si está bien Para ver si puede o no continuar En el juego Finalmente se recupera El jugador de la Academia Se reanuda el juego Gana Uno a cero El cuadro rosado De Huracán Boys A la Academia Aquí está desde el fondo El portero Ramírez Espera que alguien Le salga la marca Se acerca Pérez Ahora se atrapó La pelota Ramírez Saldrá jugando Huracán Boys Le pide a los laterales Que avancen Que la va a mandar largo Y aquí El envío largo Buen control De Johnny Rodríguez Abre por la banda derecha Cuidado Que aquí La devolución Con Rodríguez Le va a pegar De larga distancia Los aplausos Del cuadro rosado Los hinchas También La banca De suplentes Desde el fondo La Academia Podemos decir Piero Que ya Huracán Es superior En el terreno De juego Tiene Más tiempo La pelota En su poder Huracán Boys Es verdad La circula La rota Creo que tiene Jugadores Importantes Porque En el tema Colectivo Si está Un paso adelante Que la Academia Pero cuidado Que este cuadro blanco Puede reaccionar Todavía no termina De acomodarse Dentro del gramado Del cuadro De la Academia Y Huracán Boys Como esta última Está ganando más La dividida En eso está marcando La diferencia Correcto Y va Mendoza Que buena pared El abono Con el compañero Cordero Sigue Mendoza Zurdo Aquí está De esta forma La Academia Por el medio campo Cuidado Parecía que le hacían Falta a Minaya Así es No parecía Es falta Lo corroboran El cuello Chamorro Tiro libre Hacia adentro Y suben los centrales Piero Sube Herrera El grandote Del cuadro blanco Existió la falta Sino que retro No trae La jugada Retrocede La jugada El darito Chamorro Hasta el momento De buena gestión El tiro libre Lo pide Ojeda Le va a entrar El número 27 Va Ojeda Quiere saltar Herrera El cabezazo Que de rebote Sale de manera peligrosa Le han molestado Tuesta Aquí la tiene Tabara Juega con la pelota Tabara Hace jueguito Con el balón Hicieron la falta Era Ojeda Tiro libre En salida Con tranquilidad La gente Huracán Boys Al menos De balón detenido Intenta la cadena Toma apunte Con Tabara Este es un número 8 Buen jugador Es un volante ofensivo Le gusta tener la pelota En su poder La circula Hace jueguitos Es de alguna u otra forma El organizador Del juego Del cuadro rosado Correcto Aquí está Ponce Por el costado izquierdo Querían Tocar O bueno Le daban el pase Al compañero A Pérez La falta De perjuicio De la academia Tiro libre Hacia adentro Otro balón parado Y vuelve a subir Al grandote Herrera Veremos Otra vez Le va a pegar A ese esférico Ojeda Estamos en el primer tiempo Controlamos ya 15 minutos De la primera parte Viene el centro de Ojeda Va a saltar Con todo Herrera Antes una falta Del número 3 Que venía tomando También al defensor Tiro libre En salida Para Huracán Finalmente Lamento Chamorro Hace el gesto Que se apoya Se apoya El jugador De la academia Sobre un elemento De Huracán Boys Va a ver a Tabala Es el que le gusta Tener la pelota Se quejaba De una falta Mendoza Cuidado Sale jugando La gente De la Camboys Por el medio campo Tuesta Aquí sale jugando Castillo Se confunde Castillo Recupera la pelota Ahora la gente De la academia A ver Tránsito rápido Señores Y la controla More Va More Espera la trepada De Ponce Sigue More Con la pelota Sigue el balón En posesión Del cuadro Blanco Cuidado Va a ir Mendoza La falta Libro libre Para el equipo De la academia Piero Que repito Siguen pasando Los minutos Y ganan Los balones parados Y me parece Que por esa vía Podría encontrar La parida En el tema De la academia Es que cuando se juntan Toca bien la pelota Hacen paredes Triangulaciones Y eso genera peligro Y cierto desorden En el bloque posterior De Huracán Boys Que le cuesta Recuperar el esférico Al cuadro rosado Toma nota Presta la atención Le cuesta Recuperar la pelota Al cuadro rosado De Huracán Boys Le va a pegar Y hizo Mendoza Piero le entra Mendoza Cerca del palo Derecho De Ramírez Sin mucha fuerza Dentro de ese balón El saque de meta Que le corresponde A Huracán Boys Para anotar Un gol de tiro libre En este campo De la balanza Hay que tener Mucha técnica Y coordinación Además Conocer el viento Porque en esta hora De la tarde Son 4 y 45 De la tarde El viento Ya comienza a correr Entonces si tú quieres Pegarle Directo a la portería Tiene que ser Con mucha precisión Y potencia Para intentar Hacer un gol Hay que tener Una precisión Bastante buena Si es que Si tú analizas Había varias ejecuciones De tiro libre Pero todos Han sido imprecisos O desviados Hay que tener Mucha técnica Y coordinación Para marcar un gol A través A través del tiro libre Correcto Estamos con los comentarios De Piero Brandes El relato de George Palacio Las imágenes De Anthony Veraun El equipo Desde la cancha Perú Transmitiendo en vivo Y en directo La liga distrital de Comas En su segunda jornada En la primera En Patura Y también ganó la Academia ¿No Piero? Si Ganó la Academia En su debut Ahí está saliendo Desde el fondo Ojeda Revienta con todo Herrera Le va a quedar La pelota Mendoza Uy que buena técnica Para bajar la pelota Bien por Mendoza Y aquí se viene la Academia Que toca bien Ya lo había anotado Piero Brandes Va el otro Mendoza Que es Jason Intenta jugar aquí El número 24 Miranda De manos Aquí el servicio Buscando a Jason Mendoza Va al centro Intentaba El número 7 Jason Mendoza Desde el fondo Jugará Ola Campo Y Piero Te dejó buena impresión El 7 ¿No? Si Si Jason Mendoza Es el que más intenta Siempre pide la pelota No se esconde Creo que en materia ofensiva Puede aportar mucho Al cuadro de la Academia El tema es que Le falta un acompañante Un socio Para intentar Tener Mayor cantidad De minutos La pelota En su poder Pero este Muchacho Mendoza Tiene buenas condiciones Futbolísticas Se viene la gente Ola Campo Y con Rodríguez Aquí Bayoni Va a venir el centro Dentro del área Lique del balón A Campo El disparo Entraba Ese balón El rechazo Con todo El defensor O mejor dicho El rebote Porque la pelota Le cae a él Se salva La Academia Providencial El defensor De la Academia Porque ese remate Ingresaba De nuestra posición Teníamos el ángulo Perfecto El balón Ingresaba A la portería De la Academia Partido movido Le ganó Le ganó 2 a 0 Al Pierola Atención Que debutó Con pie derecho El elenco Que dirige Juan Carlos El Tato Saldis Que le ganó 2 a 0 Al Pierola Había una mano Mano Bueno A mi me pareció Mano Hay que decir Las cosas como son Claro Se tiene que calmar La gente De la Academia Si Es verdad Era 5 a 0 Da toda la sensación Que fue mano O sea La impresión Que deja Es que fue mano Pero Ni el árbitro Principal Chamorro Ni el juez de línea De nombre José León Se percataron Finalmente Cobró Tiro libre Defensivo Bueno Ahí está entonces El cuadro En busca del segundo Va con Hernández Ante la marca de Ponce Sigue Hernández Cuidado Otra vez Quiere encararlo Y va a pasar Bien del centro De Hernández Herrera con el espeje Se enciende el partido Va a la Academia Con Ojeda Quiere pasarlo a Castillo No hay falta Recupera bien Castillo Se va por la zona derecha Johnny Rodríguez Concéntrese Aquí desde el fondo Sale la gente Huracán Boisernán Destrepa Bien el cuadro Rosado Alargó mucho el balón Johnny Rodríguez Desde el fondo De la Academia Piero Grande Si Estamos llegando Por encargo De Peruchos Barberchop Ubícalo En Girón Libertad 896 Comas Como referencia Entre las avenidas Puno Y Tupac Amaro Además de Wingsport La mejor marca Esportiva Del Perú Wingsport Muy bien Aquí se va Mendoza La salida La salida La salida rápida Y emergent De manera De manera sorpresiva La salida del portero Ramírez Elabora otra vez la Academia Se confunde el número 24 Miranda La falta La falta La falta en perjuicio De Cordero Que cubre la pelota Con el cuerpo Y hace la infracción Tiro libre Para la Academia Piero Que se acerca El empate Finalmente El árbitro asistente Cobra la falta Empujón de Tabara Sobre Cordero Tiro libre Para el cuadro Blanco Para la Academia Tiro libre Vamos a ver Que fabrica Que tiene preparado El elenco De la Academia Que por el momento Cae por 1 a 0 Es la segunda jornada Y el segundo choque De la Liga de Comas Correcto En el estadio De la balanza Le va a entrar Ojeda Que vuelce Trostarrera Se comió el empate Herrera Se elevó bien El grandote Por la altura Por supuesto Que también tiene Pero le entró mal Con golpe de cabeza Se salva Un acamo Si es difícil Controlar por la vía aérea Herrera Porque es espigado Tiene gran altura Entonces en esos casos Se tiene que tomar Dos 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 defensores Hay que tomarlo Uno delante Y otro detrás Para hacerlo como una especie De pan con pescado Para que El primero Le tape la visibilidad Y el segundo Lo logre incomodar Para que no Pueda cabecear con comodidad El jugador Herrera Defensor Espigado De la Academia Se viene Rodríguez Lo va a pasar Al 20 Viene al centro Atrapa El portero Vázquez Para la Academia Y ahora la contra Rápida Uy Lo pasaron Al lateral Aquí se viene La Academia Está adelantado Está adelantado Mira a tu costado Pérez Mira a los defensores Hermanos Tira libre En salida Para el Bracabois Estaba adelantado Pero Esa es la idea No siempre Profundizar el juego Verticalizar Más allá Que el delantero Estaba adelantado Pero hay que tener cuidado Mucho más atención En la marca En el equipo De Huracán Boys Se están quedando Los volantes De contención Se están quedando Los medios Dentro de Huracán Boys Porque cuando ataca El elenco De la Academia Le genera peligro Sale jugando Gallo Por la zona derecha Va el capitán Lo incomoda More Igual Intentaba salir Gallo Y salió bien Abre juego Por este costado Insiste todavía La gente de Huracán Boys Con Johnny Rodríguez Se viene Rodríguez A servicio para Hernández Que va a encarar Va el pequeñito Número 20 Va Hernández Lo rompió la cintura Va al centro Para Campos El cabezazo de Campos Que rebote Vamos a buscar A Tabala A ver con Tabala Se barre con todo Todo balón Aquí se viene la contra Para la Academia Y va el cuadro Algo Por el medio campo Lo vemos Ubicado Número 17 More Está en posición Ilícita Y se molesta Con el compañero Porque se demora Tiro libre Otra vez en salida Para Huracán Sí, es verdad Levante el banderín El asistente José León Y hace el gesto Regresa De la posición adelantada Le hace la indicación A Chaborro Por lo tanto Hay Offside Tiro libre Que puede venir Un segundo tanto Atención Se puede venir El segundo gol del partido Puede ser el empate De la Academia El partido Sí, el partido Y vuelta Como te digo No hay mucha marca Está primando el buen juego Y eso es bastante positivo Correcto El árbitro Chamorro También que ayuda para eso Aquí está en salida El Capitán Gallo Cambia de banda A verlo Vamos a ver a Tabala Qué buen control de Tabala La durmió Tabala Pero la perió Aquí se viene Hoy insistía Rosy Vamos a saludar A la gente Que está conectada A la transmisión Saludos Para Jorge Enrique Zumba Saludos Para Ademir Rivera Saludos Mi hermano Palacios Cuando por Chosica Ya vamos a volver Amigo Ademir Está conmigo también Piero Grandes Saludos Para Fra Breans Vázquez Hermano Tú puedes Diego Y por supuesto Para toda la gente Que sigue enganchada A la transmisión Aquí estamos En vivo y en directo Somos desde la cancha Pero el último De los saludos Para Tomasito Chavesta Y a la gente De Chiclayo Y una cartulina Amarilla Me parece Que a Gallo Piero Capitán de Huracán Boy Fue con mucha agresividad A media altura Saca la pierna derecha A Gallo Con mucha agresividad Y el árbitro Interpretó Que hubo Jugada peligrosa Por lo tanto Le mostró Cartulina Amarilla Al Capitán Gallo Back central De Huracán Boy Se ha quedado sentido Un elemento Irving Mendoza Irving Mendoza Exactamente De la academia Pide asistencia médica El agua milagrosa Ya tuvimos problemas En el primer partido Esperemos que en este segundo No ocurra lo mismo Entre el quinesiólogo Mira es de Huracán Boy Pero va a auxiliar A un jugador De la academia Ese es el fútbol Armonía El hecho Por sobre todo Las cosas Está el ser humano El estado físico De una persona La salud De un elemento Y ahí vemos El quinesiólogo De Huracán Boy Que va a atender Al jugador De la academia Y eso es bastante bueno Es positivo Siempre hay que Rescatar ello Él también lo atendió Al muchacho Castro Que tuvo ese problema De salud De Pérola ¿Cómo se llama el muchacho? Leo Leo De buena labor Como te digo Me ven distinto El color de la camiseta La idea es Priorizar la salud De los elementos Que son los protagonistas Del partido Y me preocupa Mira no se mueve Se cerca Le ha visto chamorra Consultarle Y eso me preocupa Mira no se mueve Está dolorido No se nota Ahora pero la entrada De Gallo No si fue bastante fuerte Porque ya se iba también Ya se iba De alguna u otra forma Vas con mucha agresividad A la pelota A la pelota dividida Puedes tocar la pelota Puedes impactar al rival Pero es cosa de fútbol Tiene que arriesgar El deporte de contacto Lo sacan ahí Con ayuda Y lo van a Poder ir revisar Esperemos que no sea De gravedad Y obviamente Se pueda reincorporar Al partido Lo cierto que hay Un balón quieto A favor de la Academia Va ahora Ojeda Veremos Le va a entrar Ojeda Para la gente De la Academia 1 a 0 Cae el cuadro blanco Viene el centro Seguro de manos El portero Ramírez Ha quedado sentido Tábara Y se viene ahora Johnny Rodríguez Para la contra Levantan el globo Va a encarar ahora El cuadro de Huracán Boy Por el costado derecho Vamos a ver La aproximación En esta El centro Muy pasado Afuera Saque de meta Para la Academia El tema que queda claro Es que Tiene su mayor Volumen de ataque O lado fuerte La franja derecha Huracán Boy Con este muchacho Rodríguez Que es rápido Es encarador Y tiene juego colectivo Creo que por ahí Radican los ataques Bastante profundos De Huracán Boy Por la banda izquierda No tanto Pero por la banda derecha Si genera zozobra Creo que Buen trabajo Básicamente Rodríguez En la franja derecha De Huracán Boy Hay que entregarle Más seguido El balón A Rodríguez Para que pueda Desequilibrar En el encuentro Piero Te comento que Ponce Era el lateral izquierdo De la gente De la Academia Que quedó sentido Y me parece Que no va a seguir Ahí vemos la toma De Anthony Veraú Está siendo trasladado Al banco de suplentes En compañía De un auxiliar Del elenco De la Academia Y con las juntas Camina Parece que es un tema De rodillas Porque no puede Flexionar la pierna Presta la atención Las imágenes De Anthony Veraú No pueden mentir Esperemos que no sea De gravedad Aquí se viene Mendoza ¿Qué hizo? Magalagallo No le salió Además el capitán Que no se come la mague Desde el fondo Cubana la gente Huracán Boy Volviendo al tema Del lesionado No puede Flexionar la pierna derecha Mira Al momento de que camina ¿Ves? Tiene dificultad Debe ser rodilla Si no puede flexionar Es por el tema De la rodilla Que debe estar adolorido Y obviamente Se prepara un cambio En el cuadro de la Academia Correcto Todo esto Cuando hemos pasado Ya la barrera De los 30 minutos Lo gana Huracán Boy 1 a 0 En el partido El gol lo puso Gallo Aquí se va a venir La gente De la Academia Desde el fondo Jugará Ahora Ojeda Toca con Miranda Elabora en el medio campo Viene el balonazo largo Para el jugador Jason Mendoza Atrapa el portero Ramírez Estuviste indagando Piero Grande La lesión de Ponce Si le pregunté A quien le decía Leo Y me decía Que tiene una distensión Muscular En la parte posterior De la pierna derecha Obviamente No puede exigir Porque Después ya viene La rotura Y va a demorar Y va a demorar más tiempo Así que No prefiere Arriesgar El jugador De la academia Obviamente Ya abandonó El campo de juego Y va a ser Reemplazado En breves instantes Correcto Aquí se viene Jason Mendoza Va el número 7 Por el medio campo La tiene Ojeda Le va a demorar De larga distancia Ojeda Le pegó De esta forma Vieron las imágenes De Anthony Verá un saque De mi taparola Cambois Piero Si cuando ingresa El número 26 En el cuadro De la academia Ingresa por el lesionado En breve Vamos a confirmar ¿No? Ahí le va a poner hielo Leo Mira Como le pone Leo hielo No El hielo Primero hay que explicarle hielo Toda lesión es hielo Hielo Toda lesión Toda lesión Siempre hay que explicarle hielo Para la inflamación Exacto Para el sangrado Y desinflame Obviamente Continúa el juego Gana 1 a 0 Huracán Boisa en la academia Correcto Aquí está Elaborando Alexis Mendoza La tiene Ojeda El cambio de banda Para Miranda Lo tiene cerquita Al 7 Jason Iba Miranda Quería hacer un túnel Caía A Miranda La falta de tuesta Que se ríe Si Porque Se salvó con las justas El tiro libre Para la academia Piero Brandes Que si me permite decir Luego de ver La falta de Ponce Las infracciones Ya llega con más claridad El cuadro blanco Si Pero Con pocas jugadas Y vanadas Pero si de tiro libre Pero quieras o no A través de esa vía También puedes Igualar el marcador Exacto Porque te repito Les cuesta recuperar la pelota El cuadro de Huracán Boisa Atención con eso Muy bien Va Ojeda Por abajo se durmieron Esta Miranda Y Alepate Monumental La atajada De Ramírez Cuando aparecía libre Miranda Jalón de orejas Para los defensores De Huracán ¿Cómo se quedan dormidos En esa Piero? Providencial El golero Ramírez De Huracán Boisa Que es el responsable Que no le hayan empatado A ese equipo Gran atajada De golero Ramírez Le ganó el duelo individual Sin duda Al delantero No es de gran estatura Pero es muy ágil Y vivo para atajar Y vivo para atajar Ramírez A uno para Huracán Boisa No te olvides de Peruchos Barber Show Ubícalo En Girón Libertad 8-9-6 En Comas Y Wings Es por la mejor Marca deportiva Del Perú 34 minutos Para hacer exactos Corrijos Va a venir Al tiro libre Y no pide Allá La arco Va a gallo Querían hacer la jugada Del primer gol No pido Un calco Del primer tanto Efectivamente Y aquí se viene La contra Va la gente De la academia El recibe Ingresado Cuidado Ante la presencia Del defensor El número 13 Que va por este sector Hablamos de Reduejo Cuando en estos Precisos momentos Finaliza el primer tiempo Con el marcador A favor De la gente Huracán Boys Uno Para el cuadro Rosado Gol Para mí De Gallo Pero bueno Veremos que es lo que Pone el árbitro Al final Cero Para el cuadro De la academia Y no te olvides Que llegamos Por encargo De Peruchos Barber Show Saludos Para Gonzalo Lazo Para Gilmer Saavedra Para Roger Yampiera Seguín Adelante Piero Si Toda la gente Que se suma A la transmisión De la cancha Perú Que le den el live A la página Que comparta la transmisión Estamos con el segundo partido Y la segunda jornada De la liga de Comas Mencionar que en el primer choque El cuadro de Cultural Comas Superó 2 a 0 Al Piero En lo que concierne Al primer tiempo Gana un a 0 Huracán Boys Hizo el tanto A través de la pelota Quieta Pero a partir de ahí Se fue quedando Fue retrocediendo Sus líneas El cuadro rosado Y tiene que recomponer Ese tema Por su parte La academia Tiene manejo de pelota Pero la deuda está De tres cuartos de cancha Hacia adelante En área rival En el último cuarto de cancha Le falta decisión Le falta rematar Le falta un poco De juego colectivo Le falta La academia Toca y toca Pero también Hasta tres cuartos de cancha Pero cuando llega Llega ya Este Al momento de definir De poner el pase gol O definir O sea Se nubla el cuadro blanco Bueno Porque ha tenido ocasiones de gol La última Si no fuera por el golero Ramírez Era el gol cantado De la academia Pero Intuyó el remate El golero Ramírez Y evitó la caída de su valla Así que creo que Tiene que recomponer En la parte por exterior El cuadro de Huracán Boys Porque terminó sufriendo La primera mitad Y en la academia Tiene que tomar Mayor decisión Al momento de definir De pisar el área rival Le falta contundencia Al cuadro blanco De la academia Por ahora Estamos en el entretiempo Gana el cuadro rosado 1-0 Ahora lo que le falta también A la academia Es un delantero Un 9 Tal vez Alguien que Que esté constantemente arriba Porque bueno En la gente de la academia Está Pérez Pero pocas veces Lo he mencionado a Pérez Que Que no se ha recostado O mejor dicho Que no ha apoyado A los compañeros En las labores ofensivas El trabajo A Gravitado Más que todo Por el ala derecha Y la izquierda Donde estaba Lo Mendoza Tanto Jason Mendoza Como Irving Mendoza Si exacto Pero le falta uno Que finalice la jugada Que pueda generar la academia Le falta uno Que pueda empujar Como tú dices Tú me hablabas De un 9S potente O sea un delantero neto Que pueda darle trabajo A la saga Y pueda descargar Que sepa jugar dentro Y fuera del área Pero esos jugadores Cuesta Y por lo ahora No lo tiene la academia Por ahí en la banca Suponente puede estar Es un tema Ya del técnico De la academia Que tiene que recomponer Para jugar la segunda mitad Y en Huracán Boy Si tiene que también Tener su línea Más pegadas Te repito Cuando le ganan Las espaldas A los volantes A los medios centros Les cuesta recuperar la pelota ¿Por qué? Porque los defensores No saben si salir A chicar o agrandar Entonces en esa disyuntiva Gana Metos El cuadro de la academia Porque este muchacho Ya hizo Mendoza El número 7 De la academia Es muy inteligente Para jugar Es muy vivo Hace bien a diagonal Es un zurdito Que tiene manejo de pelota Y tiene habilidad Y eso marca desequilibrio Y quieras o no Genera peligro No creo que Hay que recomponer ciertas cosas En materia ofensiva En la academia Y en la parte posterior Huracán Boy También tiene que recomponer Estar más seguro Comunicarse un poquito más Para ahí tener Esa solvencia En la parte posterior Y obviamente Pero creo que El resultado parcial A su favor de Huracán Boy Le permite Manejar Esas tipos de situaciones La pelota O sea Lo que pasa Cuando tú estás jugando mal Pero estás ganando El resultado te favorece Y tú puedes recomponer Pero cuando estás Pasa desapercibido Vienes perdiendo Vienes perdiendo En el caso de la academia Ya te empieza A pasar la factura Porque Te vienes a frustrar La gente Ya cae un vacío Futbolístico Anímicamente Te vas derrumbando Porque la pasan los minutos Y no te encuentras Futbolísticamente Creo que Por lo menos En este primer tiempo Ha sido un partido Con mucho espacio Ambos equipos Han contraatacado Le falta contundencia A ambos elencos Sí En materia ofensiva Pero ha habido espacios No ha primado la marca Todo lo contrario El buen juego Las paredes Las triangulaciones Y en este caso Este muchacho castigo Que está jugando Como De Huracán Boy Que es la banda Donde más carga su ataque El cuadro rosado Creo que por ahí Tienen que jugar Mucho más Para generar peligro Con Rodríguez También Con Rodríguez Exacto Que es un muchacho Que desequilibra Y eso es bueno Un jugador que desequilibra Siempre va a generar Preocupación En el elenco Contrario Somos de la cancha Perú Directamente Del estadio Daniel Hernández Y Tobar En la balanza De Comas Repetimos que En el primer partido El cuadro De Cultural Comas Superó 2 a 0 A Pierola Y está en entre tiempos Gana El cuadro De Huracán Boy 1 a 0 A la Academia Correcto Vamos a mandar Un saludo Para el chocherita Lalo Archimbó Que el martes Está de mantén largo Si Es verdad El tío Lalito Archimbó El día 5 de marzo Está cumpliendo año No digo la edad Ay Ay Porque si no Me mandan No La batida Pero que el tío Lalo Está cumpliendo Un año más de vida El día 5 de marzo Ahí estaremos Feriado Para agasajarlo Para brindarle Toda la amistad La compañía Seguramente Vamos a ir a comer algo No digo la edad Como te repito Pero mi tío Ya tiene su N.I. Con números romanos Correcto Ahí está el saludo Para Roger Yampier Asin Te esperamos El camarógrafo También desde la cancha Perú Bueno Juan Fernández Que nos informa Que en la Liga Distrital Del Agustino Finaliza el partido Entre Centro Deportivo La Rivera Que le ganó 3 a 1 A Cultural Progreso Y en Cultural Juegan viejos conocidos Como Raúl Guaranga Luis Ramos Y Salda Riaga Así informa el equipo Desde la cancha Perú Observamos Todo el campo Del Daniel Hernández Y Tobar Ahora sí Con un clima fresco Y agradable Bonito Como para venir A jugar al fútbol ¿Sí o no Pío? Exacto Pero para los protagonistas Corre el viento ¿No? O sea Bien para el equipo Que tiene el viento A su favor Pero el que tiene en contra O sea Es perjudicial Pero es parte del juego Y hay que amoldarse ¿No? A las situaciones climatológicas Y volviendo al tema De la Liga del Agustino Ayer estuvo cumpliendo 65 años de vida institucional Defensor Santoyo El Defensor Santoyo Vi por las redes sociales El agasajo El almuerzo Se reunieron jugadores De antaño ¿No? Pero bueno En algún momento Vistieron la cazaquía Del Defensor Santoyo A ese equipo Lo llegó a dirigir Peter Arevalo Peter Arevalo Y más jugó El Defensor Santoyo Mr. Pete Mr. Pete Porque yo revisaba Las redes sociales Y un amigo Mi gran amigo Como es Mario Montoya Me pasó la foto Y me decía Que en algún momento Vistió la cazaquía Del Defensor Santoyo De la Liga del Agustino Peter Arevalo Ay, ay, ay Entonces Le manté largo También el equipo De Santoyo En la Liga Distrital Del Agustino Estamos informando Somos desde La Cancha Perú Desde el estadio Daniel Hernani Tobar Más conocido Como La Balanza Viendo por ahora El triunfo parcial Del cuadro Que está en pantallas El equipo De Huracán Boys Que lo gana Por 1 a 0 El gol solitario Y repito Para mí El cabezazo De Gallo En el tanto Que por ahora Le da los 3 puntos O los 3 primeros puntos Para el cuadro De Huracán Boys Porque recordemos Que en la primera fecha Igualaron 2 a 2 ¿No? Antes Juventus Primavera Así es Seguimos En vivo En directo El árbitro Chamorro Que sale Con Coragua Yo que Coragua No saldría con Chamorro ¿No? O sea Acompañados Por ejemplo Es para hacerle un meme Mira El papá Chamorro Que mide 1 metro 92 Y Coragua Que mide 1 metro 65 Que tiene estatura de jinete De jockey Pero le gusta andar junto ¿No? Ese tanden es bragua Tampoco no se queda atrás El último jugador en línea Como es León ¿Ah? Mira Papá y sus hijos En este caso De Chamorro Árbitro principal Y los asistentes León Y Coragua Así su sonado Su silbato El espigado Árbitro Chamorro Invitando a los equipos Tanto Huracán Boys Y la academia Que se puedan presentar En el gramado Del Daniel Hernández Y Tobar La balanza De comas Para que se pueda Jugar La etapa Complementaria Repetimos Recalcamos Por ahora gana Huracán Boys 1 a 0 Al elenco De la academia Somos desde la cancha Perú La mejor transmisión En Facebook ¿No? Denle like a la página Y compartan La transmisión Esta semana Vamos a estar En Barranco Ya inicia la liga De San Martín de Porres Se va a jugar En el Maitacapa Finalmente Llegar a un acuerdo Entre Los señores de la liga De San Martín de Porres Y el alcalde Julio Chávez Pero lo recomendable No tantos años Se está jugando En Malta de Capa Venir ahora A cambiar de gestión Sí, pero Finalmente se va a realizar Se va a realizar La liga de San Martín de Porres Y eso es De todo punta Beneficioso Básicamente Para el deporte ¿No? Haciendo deporte También se hace Patria Y así lo ha entendido El alcalde De San Martín de Porres El señor Julio Chávez ¿No? También Capítulo aparte De la gradería De la balanza Poca gente La semana pasada Un vino Más cantidad De público ¿No? Yo es público El chino Pérez El chino Pérez Estuvo en la 70 Está jugando Por Catalina Huanca Un equipo del Agustín Ah, mira Ve El chino Pérez Abrazo a la distancia Para el buen golero El chino Eder Pérez Un saludo también Repetimos para el profesor Berti Medina Sale El equipo De la academia Va a iniciar La parte complementaria Dialoga algo El juez Chamorro Con el 4 Del equipo Blanco Hablamos De Minaya Ahora sí Se va a mover La pelotita En esta parte complementaria Exactamente Las 5 y 10 minutos De la tarde En todo el Perú Luego Piero Brandes Se va a su túnico Pero tú y yo Anthony Tenemos que irnos A la liga Distrital de Rima Antes voy a ir A Barber Show A ponerme guapo Simpático En la noche Tengo un tono Tengo que ir A Barber Show Tú también amigo Está ubicado En Girón Libertad 896 Como referencia Entre las avenidas Puno Y Tupac Amaru Y mañana Tengo que jugar Mi pelotita Y ya tengo Mi uniforme Wingsport La mejor Marca deportiva Del Perú Solo para ganadores Wingsport Somos desde la cancha Perú En vivo Y en directo Desde el Estadio de la Balanza Transmitiendo la liga distrital De comas Y la tiene Mendoza A ver La tiene el zurdo Se acomoda Para su perfil La descarga Con el compañero Va el otro Mendoza Que hizo la comba Cerrada La comba Hacia adentro No le salió Al número 17 Moria al final Sí, es verdad ¿No? En primeros instantes De la etapa complementaria Todavía no hay Un claro dominador Vamos a ver Con qué disposición O con qué actitud Sale a jugar La etapa complementaria El cuadro blanco De la academia Que cae por 1 a 0 Y Huracán Boy Vamos a ver Qué nos ofrece En la etapa complementaria Aquí la controlaba Yoni Rodríguez Elaborando tuesta Otra vez Rodríguez Y la domina Estaba La va el número 8 Levanta la pelota Para que se gane la vida El delantero Cuidado Hay una falta Me parece De Rossi Y lo libre En salida Para el cuadro blanco Y las palomas Que también Son parte del espectáculo Aquí en el Daniel Hernán y Tobar Giran y giran Cómo vuelan No quieren salir En las imágenes Desde la cancha Perú La cámara a cargo De Antonio Iberaún Quieren salir en las cámaras Quieren que también Le manden saludos A las palomas Veremos Aquí está Herrera Para el despeje Para la gente De la academia Estamos en la parte complementaria Aquí se viene Herrera Con el saque largo Intentaba saltar también El delantero Rechaza con todo El jugador Reduejo Aquí se Requejo No, correcto Aquí estaba Requejo antes Ahora Ojeda Elabora la gente De la academia Caía Miranda Pero no hay falta Recupera la gente De Huracán Boys Está tocando Cuidado Tabara La pérdida Tabara Miranda que recupera Ay Miranda Dos veces te equivocas Tuesta Abre para el costado izquierdo Ahora con Johnny Rodríguez Y se viene para encarar Rodríguez Pone O hace la cortina correspondiente El número 20 Cordero De mano Ahora Can Boy Fierro Detalles Rodríguez en el primer tiempo Jugó como extremo por derecha Ahora en esta segunda mitad Está jugando por el lado contrario Por la banda izquierda ¿No? Pero igual Creo que es un buen jugador Se puede adaptar A ambas bandas ¿No? Pero ahora Es El cambio ha sido Pasa a jugar por la banda izquierda Y Tabara Que estaba por el sector izquierdo Se ha tirado Al medio ¿No? Para jugar más libre En la volante El cuadro Huracán Boys Sí Movimientos tácticos De parte del técnico De Huracán Boys Vamos a ver si le da resultado O no Bien Aquí está la gente Del cuadro rosado de manos Va Johnny Rodríguez Lo tiene cerca Campos Pero prefiere la descarga Con Tabara Aquí la controlaba Castillo Nuevamente Rodríguez Y va elaborando el cuadro Y va elaborando el cuadro Huracán Boys Contuesta Viene el número 6 La descarga por izquierda Ataca el cuadro Huracán Boys Levantaba la pelota Rodríguez Cuidado que había una mano de Cordero ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que cobró el árbitro? Finalmente lateral ofensivo Y se va Rodríguez Se va a meter dentro del área Atentos Saque de meta Simplemente para la Academia Piero Sí En esta etapa complementaria Este momento No hay una ocasión clara de gol En ninguna de las dos porterías ¿No? Un partido que se lucha Bastante en el medio campo Cuidado que la perdió La perdió la Academia Va Castillo Castillo Y balón para Rodríguez Al segundo ¡No! 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 No entendí cómo quiso definir Rodríguez ¿Ah? Le pegó de punta Al primer espado Y era cruzada Cambiarle Pegarle En diagonal Para hacer el segundo tanto Como mandan los libros No escritos No fue una jugada No fue una jugada Y va nada De parte de Huracán Boy Fue un pase finalmente De un defensor De la Academia Pero se comió el tanto El jugador Rodríguez Tanto cuete Le reventé Mira cómo definió Rodríguez Pero igual Todavía tiene minutos Para poder reivindicar Claro Por supuesto Pero Cuidado No se puede confiar En la gente de Huracán Boy Porque el marcador Solo es de un gol Exacto Efectivamente Ahora ataca el cuadro De la Academia Partido con mucho espacio No hay marca Ambos equipos Cuando tienen la pelota La manejan buen tiempo Eso quiere decir Que ninguno de los dos equipos Es agresivo para marcar Tocan rápido Y pasan de defensa Ataje en cuestión de segundos Iba a campo Se barría Herrera Herrera fue el balón La falta entonces Sería de Ojeda Bueno Bueno la cobró A María Ahí está para Ojeda A Morro Que la cobra Le da la infracción A Al jugador Campos La falta Se dentro Para Huracán Boy Piero Si Una cartulina más Que muestra El árbitro del partido Pedro Chamorro La quinta El encuentro No se guarda ninguna Tarjeta Chamorro Drástico Muy severo El árbitro del partido Pedro Chamorro Le va a pegar En el tiro libre En la gente de Huracán Boy Y viene el centro Sale el por tiro Seguro de mano Vázquez Tiene que salir rápido Y sale de esta forma Vázquez Ahora para Irving Mendoza Elabora el 17 Cuidado Aquí la tiene Irving Va el 30 Mejor dicho La tiene Mendoza El pase hacia atrás Para Ojeda Se complica Ojeda Recupera Tabara Recoge la pelota Ahora Campos Castillo Por el medio Johnny Rodríguez Levantan el esférico Todos habilitados Hernández Hernández Espera la trepada Cuidado de Tabara Viene el centro Y Hernández Está el segundo Está Rodríguez Ahora ¿Qué pasó con Rodríguez? No se acomodó nunca No, como se dice Se llenó de pelota Se estorbó solo No, porque se llenó de pelota No sabía si definir Con la pierna Izquierda o derecha Pero lo cierto Es que está desperdiciando Ocasiones de gol El cuadro de Huracán Boisa Y esto le puede costar Muy caro Atención Que tiene que ya definir Cerca del segundo Tanto el cuadro rosado De Huracán Boisa Que gana por 1 a 0 Está jugando de mano La gente de la Academia Cuidado Atacando con Miranda Le va a pegar de larga distancia Miranda El intento Avisó Avisó la Academia En casi 7 minutos De la parte complementaria Piero Primer remate Que ensaya El cuadro de la Academia Salió desviado Pero por lo menos Miranda Llegó a 3 cuartos de cancha Y sacó el remate Pero igual Le falta compañía En el tema colectivo Está en deuda Hasta el momento El cuadro de la Academia Es más En esta etapa complementaria Hasta el momento El cuadro de Huracán Boisa Efectivamente Desde el fondo Juega el cuadro blanco Abren por el costado izquierdo Con Irving Mendoza Cuidado que se complica Mendoza La va a perder Ahí está Bojeda Va a abrir juego Por la zona derecha Con el número 20 Cordero Atacando la Academia Por este sector Va Cordero La devolución con Miranda El servicio largo Para Jason Mendoza Llegará o no llegará Se exige Mendoza Llegó al final Pero para que salga Desde el fondo Tuesta Se complica un poquito Tuesta Sale la gente De Huracán Boisa Presionaba a Cordero No lo dejaba salir Lateral defensivo Para el conjunto Rosado Que por ahora Gana 1 a 0 Y usted lo disfruta A través de Desde la cancha Perú Esta tuesta Rechaza Ahora El defensor De Huracán Boisa Devuelve la pelota Lateral Para la Academia Atención Que en el primer partido Cultural Coma Superó 2 a 0 A Pierola Y estamos en cargo Estamos llegando Por encargo De Peruchos Barberchop Cuidado que puede estar El empate Piero El servicio Para Mendoza Que fue eso Que fue eso Piero El brazo Totalmente innecesario Del defensor Como Como arriesga Requejo Levantar el brazo De esa forma Cuando iba a Mendoza Que quedó sentido Por supuesto Si Indudablemente Para mi penal Así se moleste la gente El Boisa En ningún momento Quiso jugar las pelotas Fue directamente A la humanidad El rival Increíble Tienen que llamarle la atención Y pedirle calma Porque solo se veía complicado No había peligro No había peligro De ninguna manera Y a Chamorra también Había que hacerle Una gafita Porque no se percota De ese taller Bueno lo cierto Es que igual el partido Lo sigue ganando Y lo acampó Y es 1 a 0 Desde el fondo Va ahora la carga Cordero Elaborando con Miranda Sigue la pelota La academia Veremos Se la va a pedir Miranda Primero la presencia De Ojeda En el medio campo Va Miranda Ahora sí Alexi Mendoza La tiene Al final Jason Estaba jugando Con la pelota El jugador Jason Le habían hecho Una falta antes Tiro libre Para la academia Sí En los primeros instantes En la segunda mitad Dominaba el partido Del cuadro Huracán Boys A tal punto Que tuvo dos ocasiones De gol Ahora Predomina Dentro del gramado Del cuadro De la academia Creo que ahora Tiene mayor posición Del esférico El cuadro Blanco Si es que Es más Ya generó Una jugada De peligro El elenco De la academia Se acerca El evento Chamorra Pedirle calma Y tranquilidad A la banca De la academia Tiro libre Para el elenco Blanco Que cae por Uno a cero Va a colocar El esférico Herrera El espigado Saguero Central Del cuadro De la academia Uno a cero Gana Huracán Boys A la academia Es el segundo partido De la segunda Jornada De la liga De como asomo Desde la cancha Perú En el estadio La balanza Herrera Para entrar Le Avisó La gente De la academia Con ese balón Parado Que meta Para Huracán Boys Estamos llegando Al minuto 10 De la parte complementaria Y antes De que Piero Vaya a celebrar Su fiesta ¿Dónde vas a ir Piero? A Peruchos Barber Shop A ponerme simpático Guapo Porque en la noche Tengo un tónico ¿Dónde está ubicado? En Girón Libertad 896 En Comas Entre las avenidas Tupac Amaru Y Puno Y mañana Tengo que jugar Mi pelotita Un campeonato ¿Y cómo te vas a vestir? Con mi mejor uniforme La mejor indumentaria Deportiva Como es Win Sport Correcto Piero Aquí la tiene La gente De la academia Con Irving Mendoza Va a salir El número 30 Controla Otra vez Se demora Para la descarga Ahora sí Amplía la cancha Por el costado derecho Con Cordero Aquí recoge El balón Miranda Mira la proyección Ahora de Jason Mendoza Que va a la carga Va a Mendoza Levantó mucho El botín El 5 Levantó mucho La pierna Y a la tiro libre Indicto Para la gente De la academia Si domina Domina en estos instantes De partido El cuadro blanco De la academia Atención con eso Ha perdido marca En el medio campo El cuadro de Huracán Bocci Tiene que reforzar Esa zona De gramado El técnico Del elenco rosado Porque se ha lanzado El ataque En estos últimos instantes El cuadro de la academia Que en esta oportunidad Tiene un tiro libre Atención George Que puede venir el empate Cuidado con ello Le va a pegar Pero dejaron solo A su compañero Lo dejaron solo Finalmente no logra impactar De buena forma Las pelotas Porque De lo contrario Hubiera llegado el empate Atención Que marca Superioridad En estos momentos En el partido Del cuadro blanco De la academia Correcto Todo eso En casi 13 minutos De la parte complementaria Lo sigue ganando Huracán Boys 1-0 Uy Se confundió el defensor Gallo Y aquí se viene La gente de la academia Va a elaborar Por este costado Ahora el jugador More Pasa Irving Mendoza Se aguanta Irving Va a elaborar Viene Irving Mendoza Cierra rebotar la pelota En el defensor Castillo De manos Y en ofensiva La gente de la academia Piero Si, si Por ahora Gana el cuadro rosado De Huracán Boys 1-0 La camiseta más linda Es el color rosado Por eso que gana Huracán Boys 1-0 A la academia Cuidado Que ataque el cuadro blanco Se viene la academia Gracias Piero Grandes Está elaborando Ojeda Va al 27 Con Irving Mendoza Quería recuperar Castillo Y lo termina consiguiendo De manos al cuadro Huracán Boys Johnny Rodríguez Aquí otra vez Con el jugador Castillo Va a elaborar Castillo Levante el esférico Castillo Devolvía Rodríguez Saltaba ante la marca de dos defensores Aquí está recuperando la pelota El jugador More Lo mataron Creo al 26 A ver veremos Llegará o no llegará Llegará o no llegará Se exige No va a llegar Saque de meta para el cuadro Huracán Boys Somos desde la cancha Perú La mejor transmisión En Facebook Estamos llegando por encargo De Peruchos Barber Shop Ubicado en Jerón Libertad 8-9-6 En Comas Y a la mejor ropa deportiva de Perú Como es Wingsport La sacaba Ayala Aquí intentaba con golpe Cabeza Miranda Otra vez se eleva Ojeda Rechaza ahora El número 17 Rossi Que va por la banda izquierda Del cuadro de Cambois Intentaba jugar la academia La perdió Ojeda Vuelve a recuperar O vuelve a venir el balón Para su costado Cuidado Esta tábara Otra vez con la pelota Sabe con todo Intentaba Hernández Bien abajo Herrera Se viene Irving Mendoza Para la contra El agente de la academia Se aguanta Cuidado La marca de Tábara Ahora si se estaba quejando Que los bracitos por arriba Esconda la mano señor Otra María Piero Grandes Pero no para el infractor Sino para el reclamo No es que reclama Sino votó la pelota Ah ok Votó la pelota Ahora se está dando Hasta en la liga 1 La liga 2 Se va a dar próximamente La nueva indicación Es que aquel jugador Que vota la pelota Se le va a mostrar Rápidamente Cartulina María No sin dudarlo No hay cambio En el cuadro de Huracán Boy Va a ingresar el número 3 Vamos a ver Quien deja el campo A ver Tuesta no Parece que es Tuesta no O Ayala Uno de los dos Vamos a confirmar Ahorita aquí Lo cierto es que ingresa El número 3 Flores No El número 3 Que ingresa es Flores Flores ingresa En el cuadro de Huracán Boy Aquí se viene el centro Va el centro Irving Mendoza Quería llevar Herrera Al segundo palo La tiene Rossi Está marcado por Miranda Lo incomoda el 24 Gana el lateral Mendoza La gente de la academia Aquí se viene con Jason Mendoza Viene el centro Muy pasado Para ninguno De sus compañeros Simplemente Saque de meta Pero Grandes Para una camp Catarata de centros De parte de la academia Pero sin destino Sin enviar esos centros A un compañero mejor ubicado Están tirando como si Ese centro a la olla Pero igual Sin destinatario Creo que intenta El cuadro de la academia Pero la deuda La tiene Al momento definida En tres cuartos De cancha Hacia adelante Ahí está El problema En el cuadro De la academia Aquí está El jugador Hernández Es el fondo Requejo Intenta ir A la marca Cuidado Lo tumbaron A Flores Aquí se viene Miranda Va Miranda Por el costado derecho Va a sacar el centro Queda rebote ¡Lista! Quería elaborar El cuadro De la academia Piero Sí, sí Tiro de esquina Para el cuadro blanco Que vamos a ver Cómo hace Para Igualar El marcador Tiro de esquina Para el elenco De la academia Aquí se viene El centro Cuidado del cabezazo Que de rebote A ver Le va a quedar La pelota Le dice ¡Mendoza! Requejo Elevó mucho La pierna En perjuicio De Mendoza Bueno Los cobró Rebeas quiero ¿Cómo? ¿Qué cobró El árbitro? Posición adelantada Ok Finalmente Porque era falta Evidente Era falta Evidente Tiro Libre Defensivo Para el cuadro De Huracán Boys Está complicando Mucho la vida Requejo ¿No? El central Que tiene la gente De Huracán Boys En salida Sale La gente Del cuadro rosado Aquí intenta ir Tabara Con Rodríguez El lateral Que le corresponde Al cuadro Huracán Boys Aquí está De manos Rosy Va Rosy A ver Veremos con Rosy Van a buscar La proyección De Tabara Que se gana La posición Va Tabara Quiere meterse Dentro del aire Que buena jugada de Tabara Que golazo de Tabara El servicio Dentro del aire Para el campo Se salva la Academia Pero casi el segundo Para Huracán Boys Gran jugada individual De Tabara Se sacó a 3 a 4 adversarios No fue golista Sacó el pase Pero su compañero No pudo definir Era el segundo Tanto del cuadro De Huracán Boys Pero providencial El golero básquet De la Academia Correcto Viene el centro De Rodríguez Se quería elevar gallo Hay falta Tiro libre Entonces Que le corresponde En salida A la gente De la Academia Piero Si Tiro libre Defensivo Para la Academia Que hace instantes Se acaba de salvar Era el segundo Tanto cantado De gol Que se perdió Ahí el elemento De Huracán Boys Dos cambios Se preparan En la gente De Huracán Más rápido Nada más Aquí está por el medio El jugador More Y va More Abriendo por la banda izquierda Con Ojeda Y dos cambios También prepara la Academia Si bien nos queda El centro pasado Para buscar La proyección Del delantero Está Cuánto susto Que pasa El cuadro De Huracán Boys Era el empate En los pies de Pérez Si Si El partido entretenido De vuelta Emocionante Con ocasión de gol En esta oportunidad Se pierde un tanto El cuadro de la Academia Porque la pelota Le queda perfecta Para sombrer De la pelota Al goleiro Ramírez Sin embargo Pasó cerca Pasó cerca Se salva el cuadro De Academia Ahora ataca Huracán Boys Viene el empate Viene el gol Viene el gol Viene el gol De Huracán Boys De Huracán Boys Llegó el segundo Para el cuadro Rosado Se generó su jugada Yoni Rodríguez Lo encontraron Al Rodríguez Anota el número 25 Factura 2 Para Huracán Boys 0 Para la Academia Para la Academia Estaba cerca El empate El elenco De la Academia Correcto Se viene aquí La gente de la Academia Vamos Abriendo por Derecha Perdón Aquí se viene el disparo Mano No hay nada Dice el juez Sí Mano pegada Entonces Aquí está La salida de Ayala El taco de Rodríguez Qué buena la contra Esta me parece Para Huracán Boys Sale con todo Herrera Primero La presencia De Tabara Que la gana Va Tabara Romana Tabara Centro Segundo Para el canto El tercero El servicio Para Castillo Se anticipa El defensor Quedó el rebote Le pegó De larga distancia El número 3 Flores Sáqueme Para la Academia Qué pasó Piero Orlando Van a amonestar Me parece Al jugador Más bien De Huracán Boys A Castillo Sí Hubo agresión Ahí Finalmente Al árbitro Chamorro Le muestra Cartolina Amaría Al elemento Quinta falta Solo para Huracán Boys Sí Efectivamente ¿No? Quinta de Amaría Después del tanto Se ha echado a jugar Este muchacho Rodríguez Se ha echado a jugar En esa jugada anterior Puso un pase de taco Un pase de profundidad Creo que Rodríguez Hay que tomarle la placa Hay que apuntarlo Este muchacho Rodríguez Que hasta el momento Tiene buen desempeño Dentro Del partido Cuando se va a realizar La variante En el cuadro de Rosado Mi estimado George Efectivamente Va a ingresar El número 14 Riveros En el equipo de Huracán Boys Se retira lentamente El jugador Tabara ¿No? Uno de los mejores Del cuadro Rosado Bueno Participó Ampliamente En todo lo que Se refiere a la bola ofensiva En el equipo de Huracán Boys Y ahora deja el ingreso Para Riveros Sí, agotado Agotado también Ya Tabara Porque también le gusta El drible Le gusta llevarse A todo antagonista Cuidado Ataca el equipo De la academia Ingresó al 15 Aquí la quiere Y va a dejar Y va a dejar despacho La academia Porque se va a lanzar Al ataque En busca De descontar El marcador Y vamos a ver Si saca provecho De ello El cuadro de Rosado Está jugando More Y ahora con Ojeda Lo ubican a Jason Y Jason en Mendoza Y lo van a hacer correr Prefiero a la individual Aquí ataca la academia Nuevamente Jason Mendoza Va a sacar el centro Espera Está el descuento Todo anulado Todo anulado Adelantado El número 26 Piero Grandes Y lo libre En salida Para Huracán Sí, sí, sí Estaba adelantado Finalmente el delantero De la academia Pero Tiene que estar más atento En la marca En esos balones cruzados La gente de Huracán Boys Estaba Solo Prácticamente delantero Pero ligeramente adelantado Tiene que prestarle Mucha más atención A los balones Y al juego cruzado A través de la vía aérea Los defensores De Huracán Boys Cuando realiza Una modificación más El cuadro de Rosado Que gana por 2 a 0 Y va a ingresar O ya ingresó Mejor dicho Zurita Aquí intentaba hacer Tiene el primer contacto Con la pelota Zurita La descarga con Rosa Y se viene la gente Huracán Boys Lo querían hacer correr A Riveros Desde el fondo Responde Cordero La salida Con Ojeda Aquí ataca La gente de la academia Pero todavía En propio interrano El juego la pierde Aquí va Yondi Rodríguez Por el medio campo Está Hernández Va al 20 Viene Hernández Lo están chocando Hernández Abre por derecha Con Requejo Viene el pase largo De Requejo Para el compañero Aquí intenta ir Campos Quiere ganar La salida Y con todo Herrera Yo no chocaría Con Herrera tampoco Y va Ojeda La contra Para la academia Cuidado A recién ingresado A recién ingresado Lo van a amonestar La falta de flores Que le dejó Todo el camión Piero Sí lo sé Lo que sí estoy seguro Es que Chamorro Ha salido a arbitrar El partido Molesto ¿Cuántas cartelardes De la María van? Como 7 8 8 Que venga Chamorro Toda la experiencia Quiere completar el equipo Tiene que cortar de raíz ¿No? O sea Toda falta fuerte Que no quieren Jugar la pelota De ninguna manera Merecen Cartulina María Y así lo está haciendo El arbitro pelo Chamorro Efectivamente Piero Brandes Viene del servicio Largo Cuidado Por parte Del jugador Minaya Desde el fondo Jugará El equipo De Huracán Boys Sí Es cierto Gana el cuadro rosado Por 2 a 0 ¿No? Ha hecho ciertas modificaciones El técnico de Huracán Boys En busca de Recomponer Y ¿Por qué no recuperar la pelota? Que la ha perdido hace buen rato El cuadro De Huracán Boys Pero atención Que de contraataque Puede vulnerar Portería Arribar El cuadro rosado De Huracán Boys Ambos equipos ya realizaron Ya quemaron su cambio Las tres Sí Ya no queda Más modificación En el partido Correcto En salida El portero Ramírez Todo esto ya En prácticamente 26 minutos De la parte complementaria Lo ganó Ura Escamboy 2 a 0 En un partido Que no es nada fácil Para el cuadro rosado Pero que igual Lo está sacando adelante Y la tiene Zurita Haciendo O sirviendo el servicio Buscando la presencia Cuidado de Rossi Y el abora Con Johnny Rodríguez Lo tiene cerquita Acaban por la devolución Con Rodríguez Bien en la marca Para recuperar la pelota Sale Herrera Se duerme El 26 Falta Claro Falta Pero pecó De sano Ahí el 26 Porque esperó la pelota Quiso cubrir Y termina cometiendo A la falta Tiro libre Para Ura Escamboy Si tiro libre Para el cuadro rosado Hay que jugar rápido La gente de Ura Escamboy Pero Compañero Tranquilo Estamos ganando 2 a 0 Que pase el tiempo Le piden tranquilidad Para que no se pueda ejecutar El tiro libre De forma rápida Aquí está Zurita Por la banda derecha Se viene Zurita Se va a meter al área En cara Zurita Pasa la marca Quedó Bien el disparo Otra vez dentro del área Está Hernández La tiene que sacar Minaya Que no creen nadie En su propio portero Tiro de esquina Para Ura Escamboy Piero Ha entrado Con muchas ganas De jugar Zurita Ese encarador Ese zurdo En esta última jugada Hizo la diagonal Perfecta Que ha entrado Con ganas El jugador Zurita Está el centro La despeja Herrera Venía al centro Por parte de Zurita Sigue atacando Ura Escamboy Que no quiere verse Sorprendido Ya quiere empezar A liquidar este partido Lo gana por 2 a 0 Segunda jornada De la Liga Distrital De Comas Estamos a través Desde la cancha Perú En vivo y en directo Aquí está atacando El cuadro de Ura Escamboy Controla la pelota El 15 Cuidado La va a perder Era Zurita finalmente Está recuperando Jason Mendoza Este es de los más rescatables En el cuadro blanco Y a María para Rossi Sí Una cartulina María más En el partido En esta oportunidad Para el marcador izquierdo De un culacán Boys Rossi Herrera Ahora queda Cuidado Despeja con todo Requejo Y está habilitado Rodríguez Y va a la carga Johnny Entonces Se viene Rodríguez Tocando con Hernández Primero la presencia De Campos Ahora Hernández Punto Y salimos Afuera Del Hernández Pedimos balón Saque de meta Para la gente De la academia Si parece que Hernández ¿Quién remató finalmente? Hernández Hernández Tiene su calla Al frente Atrás de la portería De la academia Porque el balón La mandó afuera Del campo Se la regaló A un niño Que estaba por la calle Correcto Sale jugando Alexis Mendoza Devuelve Requejo Otra vez Hernández La tiene el número 20 Hernández Lo movían Y va Alexis Mendoza Con el balón Desde el fondo Tocando Herrera La tiene El compañero Minaya Sale de esta forma La gente de la academia Se le pasa el balón Atención Al número 5 Hablamos De Ayala Desde el fondo Jugará el portero Ramírez Piero Si, si El segundo tanto De Huracán Boys Le ha caído Como agua O aceite caliente A la gente De la academia Que no reacciona Se ha quedado pasmado Después del segundo tanto De Huracán Boys Me da la impresión Que ya sienten La derrota Los jugadores Del cuadro blanco Se han frustrado Ya no hay jugadas Silvanadas No recuperan la pelota Creo que En deuda futbolística Por el momento El cuadro de la academia Que cae por 2 a 0 Muy bien Aquí va Huracán Boys Sale Cuidado El número 15 Intentaba ir Hay una María Más Esta vez Para el 18 El que ingresó En la parte complementaria La falta de perjuicio De Zurita Piero Cada cartulina María Que muestra Chamorro Parece que le cobran 100 soles Ya van como 10 Se va a ser millonarios Se va a ser millonarios Bien estimado Pedro Chamorro Pero lo cierto Que ha sacado Como 10 cartulinas Amarías Aproximadamente Alrededor Bien drástico Bien drástico El árbitro Pedro Chamorro Correcto Sale jugando Aquí Zurita El pase que venía Para Riveros La tiene Rivero Marcado por Cordero De mano Jugará la gente De la academia Seguimos en vivo Indirecto otra vez Desde la cancha Perú Hasta donde va Campos Johnny Rodríguez Cuidado con Rodríguez Y aquí va a recuperar La gente De la academia El pase Desde el fondo Va Gallo Con tranquilidad Sale jugando El defensor Esta Zurita Que ha entrado Eléctrico No ha entrado Con ganas de pedirla Elaborar Y asociarse Con los compañeros Piero Es verdad Ha entrado enchufado Al partido Tiene buen manejo De pelota Esta Zurita Tiene enganche Tiene regate Creo que es un buen elemento Es un buen jugador Del cuadro De Huracán Boys El número 15 Zurita Que cuando tiene la pelota De su poder Genera estragos Hay un jugador tendido Dentro del programa Del estadio de la balanza Que corresponde Al elenco De Huracán Boys Correcto Piero Está el tiro libre Para Huracán Boys Ya se pone De pie Campos Lo gana El cuadro rosado Dos goles O cero Los goles Por parte De Gallo Y el segundo De Rodríguez Para esta victoria Parcial Del equipo De Huracán Boys Está Rodríguez Justamente Con la pelota Requejo Hubo bien Requejo Abrió Ahora con Hernández Tiene que animarse Hernández Se la deja Requejo A ver Veremos Como el número 13 Sale con todo Herrera No hay falta Se viene Se viene Se viene la contra De la academia Con el jugador Era finalmente Mendoza Está recuperando Huracán Boys El partido Todavía no hay nadie Aquí está Zurita Sigue Zurita Zurita Va Zurita Quería Meterse dentro Del área Sale con todo La academia Cubre la pelota Cordero Va Cordero Se la va a robar Ahí Hernández Se va al centro Atrapa Segura de manos El portero Vázquez Y se acaba el peligro Bien Huracán Boys Que presiona La salida De la academia Intenta recuperar La pelota En campo contrario Buena labor En esa última Cuidado Está el descuento Penal No, no Tiro libre En salida Perdón Tiro libre Hacia adentro La falta Casi en el borde Del área Por no decir Que es en el mismo borde Del área Para la gente De la academia No, y tenía mucha distancia El área todo chamorro Con la jugada ¿No? Si hubiera VAR Se podría esclarecer La jugada Pero lo cierto Es que hay un tiro libre Muy peligroso A favor del cuadro De la academia Prácticamente Al borde Del área grande ¿No? Pero ya se iba Man a mano El jugador también De la academia Pero finalmente Lo tocan sutilmente Y le cometen La falta Tiro libre Para el cuadro De la academia Atención Que puede llegar El descuento Para el cuadro blanco Correcto Puede estar El descuento En los pies Llea Alexis Mendoza Le va a entrar Alexis Mendoza Entonces Veremos Aquí la posibilidad Más clara Para el descuento Le va a pegar Mendoza Que de rebote La saca Con todo Hernández Otra vez Ojeda Fuera de Diviado Saque de meta Para Rocamoy No puede No puede Descortar el marcador El cuadro de la academia Inmejorable situación ¿No? Un tiro libre Con el viento a favor ¿No? Pero le pegó Le pegó de forma defectuosa El jugador De la academia ¿No? Creo que Ya se nubla En materia ofensiva El cuadro blanco Se ha frustrado No le salen bien las cosas Impreciso Comete demasiadas faltas Así que No le sale Nada En esta tarde Al cuadro Blanco De la academia Que cae por 2 a 0 Correcto Aquí se viene El cuadro Duracán Boys Estamos en vivo Y en directo Vamos a seguir Con la transmisión Vamos a seguir Con la transmisión Del partido Está saliendo Rosy La pelota que le queda Para Riveros Está recuperando El balón Ahora la academia Viene al servicio De Ojeda Habilitado No adelantado El 26 Desde el fondo Jugará Huracán Boys Piero Grande Si, si Como te digo No le sale nada De materia ofensiva Al cuadro Blanco De la academia Y en estos instantes De partido Huracán Boys Tiene que pedir la pelota ¿No? Tiene que tenerla Cuidarla Que pase el tiempo Temporizar Y jugar de lado a lado ¿No? Básicamente Defenderse con el esférico El cuadro rosado De Huracán Boys Porque ya prácticamente Estamos jugando Los últimos minutos Del partido Entonces se la tiene Que tener un poquito más Por ende Respirar Y tener un segundo aire En el partido Aquí está el lateral Que le corresponde O el tiro libre Finalmente Que le corresponde A la gente De la academia Desde el fondo Va Herrera La tiene el número 3 El grandote Aquí está Alexis Mendoza Levanta el globito Va Mendoza La descarga por el medio Con Ojeda Este es el lanzador Y va Ojeda Lanza el alonazo largo Con el despeje Por parte del jugador Ayala Aquí viene Rossi Requejo Hernández Ahora elaborando Para el equipo Rosado La tiene Hernández Aquí está por el medio El 3 Flores Se la van a quitar Azurita Se la quitaron Cometió la falta Pero sigue con la pelota Ahora el equipo De la academia Quieren meterse Dentro del área No lo consiguen Sale jugando Gallo Va por la zona izquierda Con Flores La pierde Flores Le ha dormido Cuidado Hay una falta Para la academia Que gana En este Tiro libre Que suban los centrales Y por qué no le cuento Piero Si, si, si Está complicando En estos últimos instantes En el cuadro de Huracán Boys Ha perdido la pelota No la encuentra No maneja el esférico En el cuadro de Huracán Boys Y a consecuencia de ello Ha retrocedido sus líneas En el cuadro Rosado De Huracán Boys Un tiro libre Más a favor En el cuadro de la academia Vamos a ver Si puede estar en el encuentro O no Pero tiene que Trabajar de buena forma Esos balones quietos En el cuadro blanco Porque ha tenido Tiro libre Si Y no la puede estar Exacto Es verdad Piero Viene el centro Alexis Mendoza El cabezazo Del 26 Afuera ese balón Se salva Huracán Boys Todo esto En 36 minutos Ya de la parte complementaria Si, si Gana 2 a 0 El cuadro rosado De Huracán Boys Este es el segundo partido La segunda fecha De la liga de comas Relata George Palacios Marín Aquí viene el centro De Mendoza El comenzoso Que de rebote Está Le pegó Ahí More Y ahora la contra Para la Camboys Con Johnny Rodríguez Lo tocaron a Rodríguez No hay falta El lateral Que le corresponde A la academia Va de manos ¿Qué pasó? ¿Tiro libre o no? La falta Se la dio al final Está bien Tiro libre Para el cuadro De La De Huracán Boys Yo le creo Todo Está el árbitro Experimentado Pedro Chamorro Está cerca A varias jugadas Es un árbitro Que tiene mucha experiencia Y tiene manejo de partido Efectivamente va Campos La tiene el número 11 Sigue Campos A ver Que genera en esta Campos Apertura la jugada Con Riveros El centro para Rodríguez No la tuvo No la alcanzó Y ahora la contra Para el cuadro De la academia En los pies de Ojeda Y el abor El número 27 Que buena magia de Ojeda Lo tocaron Va a sacar otra María El equipo O para el equipo Huracán Boys Me parece que Para Zurita Guayala ¿No? Lo cierto es que Para la gente de Huracán Boys No digo nada En contra del perro Chamorro Porque si lo menciono También me sacan Cartulina María A mí ¿No? Así es que Está en todos lados El árbitro Chamorro Que muestra Cartulina María De forma frecuente Correcto Esta Ojeda Ahora Levanta la pelota Ojeda Cuida bien el centro Esta Herrera Queda el rebote Fuera del área Atención Corre El viento aquí fuerte En la nida Hernán Itobar Alex y Mendoza Que se le pasa la pelota Sigue atacando la academia No se olvide Que vamos a seguir En vivo y en directo Va a refrescar Su celular En unos momentos Está Johnny Rodríguez Va Rodríguez A ver con Rodríguez Lo movía More Está More Con el balón Insistirá Por el sector derecho Ahora el balón Para el cordero Cordero que la quiere Y la va a ganar Jason Mendoza De lo mejor Coincidimos creo en eso Piero Jason Mendoza La gente De la academia Se viene campo Para la contrafalta Falta de Minaya A María Para el número 4 El cuadro del cuadro del cuadro de la academia Está Rodríguez A ver por la zona izquierda Fuejo Creo que a medida que ha pasado Pasando el cuadro del cuadro de la academia Creo que ya ha costado en la segunda mitad del cuadro de la academia Por su parte Huracan Boys Dice un equipo que ya después del segundo tanto ya Un poquito quedaba bajado la revolución Ese era el elenco rosado Correcto Piero Va de mano Zurita Dejará la pelota para que lo ejecute Requejo Viene el número 13 entonces Para ejecutar este lateral Dentro del área está Campos Ya son dos balones